Sobre el otro fenómeno que afecta las costas mexicanas, en el Caribe el huracán Helen se mantiene como un huracán categoría 1, en este momento se ubica a 170 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, y 680 kilómetros al suroeste de Tampa, Florida, donde se espera que llegue como un huracán categoría 3 o 4. A su paso por la península de Yucatán dejó ni hundaciones, principalmente en la zona hotelera de Cancún, en la isla de Holbox, el gobierno de Quintana Roo destacó el plan de previsión que pusieron en marcha desde la tarde del martes. A las 4 de la mañana de este miércoles, Helen, con vientos de más de 80 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, llegó a Isla Mujeres, Cozumel y Cancún. Primero fue tormenta tropical y después huracán categoría 1. Con la luz del día, se apreció la magnitud de los daños en Cancún, hubo árboles y ramas derribados. En la zona de Antros, hubo hasta 40 centímetros de inundación. Se registraron apagones y varios vehículos quedaron varados, por lo que fueron auxiliados por grúas. La policía estatal también ayudó a personas a llegar a sus casas. En los comercios, se apreciaban barricadas con costales de arena. Empezó a reserir como a las 5 y media ya con aire y ya fue donde empezamos a, bueno, empezó a colocar la primera hilada de costales. Y conforme iba subiendo el nivel de agua, iba poniendo más. Debido a la lluvia intermitente en el día, el aeropuerto de Cancún reportó 69 cancelaciones. No hubo clases en siete municipios. Tampoco actividad bancaria. Elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, además de personal de bomberos y protección civil, limpiaron algunas calles inundadas, de las que extrajeron mucha basura. Hacia la tarde, se restablecieron las actividades y las autoridades confirmaron el saldo blanco. Trabajamos mucho en prevención. La gente, gracias, escuchó, atendió, se cuidó. Tenemos saldo blanco en todos los municipios. Bueno, seguiremos muy pendientes de la información, por supuesto, de lo que suceda con John y también con Helen en el Caribe.